Calenta andale manos, a ver lo que hacemos Estás muy bien a falta la calle Un garrie de ataque puesto Voy para ruinas Cuidado Voy a cargarme la artillería Joder, tú, lo que se tarda en llegar a la artillería, la Virgen ¿Pues tú, lejos, me estás haciendo un caño? Me estás haciendo más daño en las que en el enemigo, tío Oh, que joder puta, ¿qué dices, tío? Si te habías disparado Joder puta Tío, que he bajado el de la artillería, pensé que me lo había cargado, pero no Quitando garrie de ruina Quitando este, lo estás quitando tú, ¿no? Sí, yo estoy quitando aquí Queco, queco, delante Ya, ya, es un camión No, no, no ha parado antes Hostia, un OPI Hola OPI El de Marca Chambi sigue ahí Su puta madre Oh, me lo ha cargado una con pipa Soy yo, tío Ah, me han pillado El hecho de todo, chaval He puesto dos garris, he puesto OPI Me he cargado de artillería, he quitado dos garris A ver si entre tres médicos no me va a salvar ninguno No, me ha estado bloqueando Me ha estado bloqueando este otro En la esquina, en la esquina joder, la caiga que lia vale, media vuelta nos vamos por el otro lado si es eso, es la muerte, viene hacia nosotros mierda pero nada, tienes ahí un tanque si, 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 no es otra de boca la MG de iglesia muerta donde, donde está el bombardeo no lo veo, voy a morir en el centro, justo en el centro hay mierda, claro, voy a morir, si hay un gilipollas con una MG ¿has visto donde está? pégate a la pared, pégate a la pared púrame a ver, estamos capturando estaba por ahí, eh vuelta para atrás, vuelta para atrás que... pon aquí alambrada en los colores tenéis aquí garzos que la diña garzos que la diña la diña a ver, es un tigre contra un estuart mal sea que no lo revienta pues... sayonara hay aquí unas ventanas si quieres ver la batalla manda a una persona a otra unidad a por el suministro, ¿vale? eh, partería, partería ¿dónde, dónde? vale muerto, muerto, muerto ¿vale? buena, garzo afirmativo ¿de dónde estaba yo? que venía a la plaza de la república garzo revienta en mitad de la plaza que hay gente esayunar a la derecha por la ventana de la derecha, eh por favor, no me pares bien garry pota al sur hostia, tengo delante un camión enemigo no se dan ni cuenta de que estoy aquí me cago en su muerto me cago en su muerto asqueroso, hijo de puta voy a bloquear un camión en la carretera de ruinas para que no puedan pasar tanque vale, pues vamos para allá con los suministros y montamos ahí cosas en el punto capturado dile a la... si, el centro urbano es igual que puedes entrar vale, vale capturando ruinas estoy yo solo pero estoy capturando bueno, no, hay dos más perdón garry de ataque marco tanque aquí un tancavado, ¿no? es el centro tiene que haber mucha peña por aquí, tío porque no nos deja capturar no entiendo por qué en J4 no me deja tirar no sé, no entiendo, tío pero arriba no me deja joder 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 bueno todos al punto siguiente tomando el último punto Pongo opi Nech, para acá No veo a nadie viniendo por las vías Ligero al último punto El Sherman está yendo hacia el punto que estáis capturando No, no le da tiempo Perdemos ruinas Ya me han metido un tiro entre ceja y ceja Vale tío, pero que eso no te está diciendo Volver a ruinas Súbete, súbete Te subes Y se la pones GG GG O Súbete, súbete